Un nuevo Issste con resultados y comprobando las mejoras de unidades médicas a favor de la derechohabiencia. El Instituto avanza 77% en resolución de necesidades detectadas durante giras de trabajo de nuestro director general, Pedro Centeno Santaella. Por quinta ocasión, el titular del Instituto supervisó la obra del nuevo Hospital General de Tampico, Tamaulipas. Cuenta con un avance del 23%. Entregó 112 certificados ISO 9001-2015 a directoras y directores de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil. Después de 14 años, Pedro Centeno firmó los anexos técnicos del Convenio de Colaboración Interinstitucional IMSS-ISTE Portabilidad de Derechos con la CONSAR. También participó en la inauguración de la Feria de las Afores 2023. En lo que va del año, el IMSS-ISTE ha distribuido 54.5% más que en 2022 de equipamiento, con una inversión superior a 1.400 millones de pesos. Se inaugura la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Sala de Tomografía en Hidalgo. Especialistas realizan la primera cirugía endoscópica cerebral en Hospital General del IMSS-ISTE en San Luis Potosí. En el Día Mundial del Cerebro, el IMSS-ISTE recomienda atender alertas del órgano maestro del cuerpo humano para evitarse autocoma y enfrentar riesgos. Distribuye, Instituto, 27.184 créditos en noveno sorteo de préstamos personales. Estamos construyendo un nuevo IMSS-ISTE. ¡Hey! Te invitamos a escuchar nuestro podcast. Encontrarás información de tus servicios, prestaciones y cómo prevenir enfermedades. Búscanos como ya oíste en Spotify, iTunes, Google Podcasts, Anchor, Deezer, iHeart Radio y Amazon Music. Gobierno de México